hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno amigos en este vídeo vamos a buscar la capa 99 junter de meri así que me voy corriendo porque me dejaron entonces bueno estamos aquí en fendi hill me descuido un ratico y el clan se fue sin mí compadre así que vamos bajando hacia este lado porque que se retire esa capa y ven allá atrás de mí viene el guaro los únicos que nos quedamos fuimos nosotros y bueno por aquí debe estar el clan a vean aquí están aquí estamos todos y bueno nuestra amiga mary es la protagonista de este vídeo así que vamos a ver se retira con este toche no está mary que no la veo no la veo por aquí pero bueno vean aquí estamos muchos miembros del clan y no los puedo nombrar son muchos y no veo a mary qué pedo ah pero vean aquí está nuestra amiga belladonna para los que no la conocen es annier es en youtube así que bueno pueden ver su canal tiene un contenido mejor que el mío mejor que el mío así que bueno le pueden dar un vistazo y suscribirse a su canal a ver aquí está el guaro aquí está mary vean aquí está un poco ciego yo pero bueno voy a ponerme a su lado vean ya la retiro qué pedo ya que tarde pero bueno aquí estoy vamos a ver si hace la animación para verla ya que no me la sé y bueno felicidades mary por tu capa 99 yo todavía no tengo ninguna a vean está bonita la animación es como cazando un kevil y vean tiene su traje de hunter así que tiene la combinación completa es una experta del hunter bueno mary felicidades por tu capa y que vengan muchísimas más el traje está bonito yo no tengo nada de ese traje y bueno amigos ya aquí está tu tarry turpentine rompiéndolas fastidiándome a vean llegó liliver también con su gatica blanca yo tengo una roja esta capa de mary fue un vídeo corto porque la verdad que llegué tarde no me esperaron pero bueno bueno aquí nos encontramos vamos a retirar la capa 99 slayer de odium vean el protagonista de esta parte del vídeo ya que comencé a grabar de una antes de arrancar para que no me dejen votar otra vez y bueno ya que han pensado en dejarme votado pero ahí vamos y bueno estamos aquí en ardón vean vamos a darle follow a Lord Sun Tzu y bueno vamos a ver a quién veo aquí de una vez esta odium gang lilybec Lord Sun Tzu sendas suik sin ahí saludos suik sin ahí bella 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 suik es una chica muy bonita aquí tenemos que pagar para ir al barco bueno aquí pagamos el barco llegamos a esta parte bueno aquí hay que bajar de este barco bajamos que pedo entonces bajamos por aquí bien ya van todos delante vamos a seguir a Gregor ver que me dejaron bueno sigamos para acá vamos a darle follow a alguien más la verdad es que yo estoy perdido no sé dónde es esto de la capa bueno aquí creo que hay que pagar para irnos en el carrito creo que hay que hacer la cueza de Shilovila y le damos clic a esta carreta que está aquí le damos pay y nos lleva a Shilovila pero si ya hicimos la cueza así que espero que todos lo hayamos hecho aunque no creo que todos pero vamos a darle clic a la carreta a ver y aparecemos aquí vean si casi todos lo hemos hecho más le follow a Gregor que está aquí a ver que Gregor se puso a bailar conmigo era para que siguiera que pedo bueno vamos a seguir a Zunzo entonces aquí está bella que bueno yo pensé que no que no venía para acá pero está activa vean bueno aquí está raven habitan uglisanta no sé quién es esto entonces que está por allá y bueno vamos a ver dónde es por qué estoy perdido con esto de retirar las capas no tengo una 99 es increíble todavía no tengo una 99 pero bueno vamos aquí siguiendo a Odium es el que él es el que sabe bueno entramos aquí ya está todo lleno hay que subir la escalera entonces subimos hay que pasar este puente al tosha este dura de él el layer master bien se puso full esto aquí se prendió la rumba con duradell y bueno para ver vean ya tiene la capa de Slayer y esa capa está bonita negra con rojo vamos a ver si hace esa animación es un creo que se llaman tour off esos monstruos son la el de la animación de Slayer vamos a decir y Odium lo hace de nuevo a ver si lo ves aquí vean ese es como jugando con un duro pero está bonita está bonita la animación casi todas las verdas son bonitas verga no me había dado cuenta vean estoy en el mismo lugar que belladona qué bello por un momento los dos fuimos unos solos qué qué bueno amigos felicitaciones a ambos felicitaciones a mary y felicitaciones a Odium y bueno espero que vengan muchas capas 99 más para ellos dos bueno amigos este es todo el vídeo dale me gusta suscríbete a canal y nos vemos en el próximo vídeo chao chao